Amigos, hermanos, familia, Dios les bendiga, gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan de reencontrarnos de nuevo en este tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia, de reflexión, de introspección, tiempo de recogimiento, señores, y desde esta plataforma, desde miradas de fe. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, juntos en esta catequesis que se está impartiendo semana tras semana. Dios les bendiga, bienvenidos sean todos ustedes. Igual, damos la bienvenida a nuestro reverendo padre Alexander y nuestra querida compañera Evelyn. Hola, Evelyn, de vuelta por acá nuevamente. Aquí estamos, gracias, señor, y ustedes. Eso, bien, bien, gracias a Dios. Gracias, señor, aquí estamos. Bueno, hay muchos saludos, muchas personas, como estamos acostumbrados a saludar que nos siguen, sobre todo nuestros queridos hermanos de Inmaculada TV. Dios les bendiga, gracias por la sintonía y a toda la feligresía que sigue este espacio de miradas de fe. Vamos a hacer una bendición. Hoy no vamos a hacer el resumen porque tuvimos que repetir el programa, pero vamos a hacer una bendición antes de comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, señor, y te bendecimos por este tiempo de cuaresma que nos regalas. Ayúdanos a prepararnos bien para la Pascua. Que seas tu señor que lleves adelante este programa, que pongas las palabras justas en nosotros, que prepares también los corazones de todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Que seas tu señor que potencies esta obra de evangelización. A ti sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, como estamos en el tiempo de cuaresma, pues vamos a hablar, empezando hablando de los signos, ¿verdad? Exacto. De la cuaresma, Padre. Sí. Como un pequeño preámbulo, aunque no vamos a hacer un resumen, pero para las personas también que quieren ver un poco más a fondo el tema de la cuaresma, recuerden que ya el año pasado hicimos dos programas sobre la cuaresma. Así es. Entonces lo pueden buscar en YouTube como Miradas de Fe, la cuaresma. Recuerden, Miradas de Fe, la cuaresma. Y aparecen dos partes. La primera parte, que tiene una introducción bastante larga y un resumen creo que más largo. Más largo que la introducción. Y también está la otra parte, que es ya el tema en sí, que lo hicimos en dos programas, porque un solo programa no fue suficiente para abarcarlo todo. Entonces recuerden, Miradas de Fe, la cuaresma. Lo pueden buscar así en YouTube. Entonces, para entrar un poquito en ambiente, la cuaresma, como cada año, nos prepara para la celebración de la Pascua. Recuerden que la cuaresma sin la Pascua no tiene sentido. Es como el Adviento para la Navidad. Un Adviento sin Navidad tampoco tiene sentido, porque es la preparación. Cuando uno va a hacer una fiesta, pues tiene muchos preparativos, tiene que hacer muchas diligencias, preparar el lugar, contratar personas que tengan que hacer el servicio y diferentes cosas. Así también, para poder tener una buena Pascua, necesitamos un tiempo de preparación. Y hemos dicho en otras ocasiones, depende de la preparación que tenga, así también será la fiesta. Si nos preparamos bien en la cuaresma, tendremos una buena Pascua. Dime cómo vives en la cuaresma y te diré cómo será tu Pascua. Recordar que la cuaresma tiene seis semanas. Seis semanas. Recuerden que el número seis en las gradas Escrituras hace referencia a la imperfección, porque el número siete es la perfección. Dios es perfecto. Por eso aparece en el libro Apocalipsis, el número 666, que decíamos ya también en otro momento, que significa imperfecto, imperfecto, imperfecto. Como los hebreos no tenían el superlativo, en vez de decir imperfectísimo, pues decían imperfecto, imperfecto, imperfecto. En vez de decir santísimo, dicen santo, santo, santo. Por eso el tema de repetir tres veces. Bueno, padre, aclarar eso sobre el 666, porque muchas veces se le da otra interpretación. Claro, el famoso número de la bestia, que lamentablemente muchos hermanos separados se lo atribuyen al Papa o a la Iglesia, pero realmente eso es lo que hace el presente. Dice, de hecho, en el libro del Apocalipsis, el número de hombres. O sea, porque se refiere a la imperfección, somos débiles, caemos en el pecado. El demonio quiso ser como Dios, pero no llegó a ser como Dios. Yo decía una ocasión, una comparación, nada que ver, pero una comparación es como decir un plátano y un guineo. El guineo quiso llegar a ser plátano, pero nunca va a llegar a ser. Entonces, Lucifer quiso igualarse a Dios, pero no pudo ser igual a Dios. Por eso es el imperfecto. Si vemos, por ejemplo, los días de la creación son seis, y dice que el séptimo descansó. O sea, la perfección está en toda la obra realizada, pero también en el descanso, el día también para glorificar a Dios. Entonces, la cuaresma, seis semanas, seis semanas, mientras que el tiempo de Pascua son siete semanas. ¿Por qué? Porque es la perfección. Siete semanas que nos llevará al regocijo, a la alegría. Recuerden que la semana tiene siete días, siete semanas, siete por siete son cuarenta y nueve. Y se le agrega un número más, que como el plus, que sería el día de Pentecostés. Ahí donde se cierra el tiempo de Pascua. Entonces, este tiempo de cuaresma es un tiempo que nos lleva a una cosa muy importante. Primero, nos lleva a meditar en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos y seguimos por este camino? Porque nuestro camino debe ser el camino que nos lleve hasta la salvación. Pero en este tiempo es un tiempo de reflexión, un tiempo de ayuno, oración y limosna. No significa que los demás tiempos no sean también de esto, pero este es el tiempo realmente más marcado que tiene la Iglesia para practicar el ayuno, la oración y la limosna. Igual que en el tiempo de Adviento, también nos llama a la oración, a las obras de caridad y demás. Que no sea nada más por este tiempo. Eso me recuerda una anécdota que estaba diciendo el Padre Pedro en el Evangelio del Domingo, que él conoció a una persona que, bueno, bebía mucho, tomaba mucho y vivía en los contén, en las aceras, se descuidaba de su aseo personal y todo eso. Pero en tiempo de cuaresma, él se afeitaba, se limpiaba. Lindo. Y el primero que estaba en la silla era él. Dejaba de tomar. Pero después no pasaba cuaresma. A beber se ha dicho. Entonces eso me recuerda a ese personaje. A muchos que solamente estamos en recogimiento en este tiempo y así no debe ser. Es justamente como el pueblo de Israel que dice que la travesía que tenía que hacer desde que llegaron al desierto al pasar el Mar Rojo hasta llegar a la tierra de Canaán era una travesía que se hacía en poco tiempo. Pero por la dureza del corazón dice que Dios le hizo dar vueltas en medio del desierto. Y por eso duraron 40 años en el desierto. Porque la cuaresma justamente no es un teatro. Es como yo decía un poco el miércoles de ceniza, con el que inicia la cuaresma, que mucha gente va a imponerse la ceniza como que es un amuleto, una cuestión para que me espalte la mala vibra. Se llena la iglesia, padre. Sí, ese día se llena la iglesia. Lleva estaba la iglesia. Hay gente que tú nunca lo ves a la iglesia, pero ese día llegan. Como si fuera una cosa mágica y realmente ese no es el sentido. Entonces entramos en la cuaresma con el sentido de la conversión sincera, la conversión del corazón. Eso iba a decir que realmente este tiempo tenemos que nosotros tomarlo, realmente estos 40 días, como decimos, de oración, ayuno, limosna, que no solo este tiempo. Pero si ya decidimos hacer ese alto en el camino que nos lleve entonces a la conversión, que no pase como el Señor, que solamente los 40 días. Porque tengo historia, anécdota de personas que en esos días, como que esa debilidad lo han puesto en mano de Dios y ha salido de eso realmente. Que eso nos lleve a cambiar, a cambiar nuestro corazón realmente. Y ver todo el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y una cosa importante, mucha gente se pone a contar los días. Por ejemplo, comenzamos la cuaresma el miércoles de ceniza. Pero si comenzamos a contar del miércoles de ceniza hasta el trido pascual, sé, padre, pero a mí los numeritos no me dan porque se pasa de 40. Entonces, ¿por qué se pasa de 40? Porque los domingos de cuaresma no se cuentan. Porque los domingos son días festivos. Y aunque estemos en cuaresma, el domingo es un día especial. Aunque no se cante aleluya, padre. No, no se cante aleluya. Ni se cante gloria. No se cante aleluya ni gloria. Entonces, en el tiempo de cuaresma, los domingos nos refieren a una cosa. Estamos en un tiempo penitencial, pero no debemos olvidarnos que el domingo es el día en que Cristo ha vencido la muerte. Entonces, el día en que actúa el Señor, dice el Salmo, es el día excelente de todos los días. ¿Qué quiere decir? Que si yo ayuno todos los días de cuaresma, el domingo no debo ayunar. Quizá puedo hacer una abstinencia, pero no el ayuno. ¿Por qué? Porque el domingo está como por encima de todo lo que es festivo. Entonces, recuerden, comienza con el día miércoles de ceniza, la cuaresma, y termina con el día del trigo pascual, que sería ya el miércoles santo o el jueves santo con la misa crismal. Entonces, el jueves santo por la noche comienza ya el trigo, ya la preparación previa a la Pascua. Entonces, nosotros en este tiempo de cuaresma, recordar que estamos llamados a reflexionar sobre el éxodo que hace el pueblo de Israel durante la travesía en el desierto, pero también a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, que es como comienza la primera semana, el primer domingo. O sea, que sería el primer símbolo de cuaresma, Padre, el desierto. El desierto. Tenemos unos símbolos en la cuaresma, y entre ellos está justamente el desierto. El desierto. El desierto es la antítesis al paraíso. Recuerden que cuando Dios crea, dice que pone al hombre en medio de un paraíso, el famoso jardín del Edén. Y ¿qué hay en el paraíso? En el paraíso hay vida, hay alegría, hay felicidad, mientras que en el desierto se carece de todo. Así es. Que mucha gente, Padre, confunde el desierto con las acechanzas del enemigo. O sea, como que todo se lo atribuyen al adversario. O sea, esto me pasa por, no, a veces es necesario irnos también a ese desierto. Sí, tenemos que pasar momentos de desierto. Recuerden que Cristo, cuando es tentado, ¿por qué es tentado? Dice el evangelista, que fue conducido por el Espíritu al desierto. O sea, no fue solo que a él se le ocurrió, no. Es el Espíritu el que lo lleva al desierto, porque ahí él tiene que hacer una preparación para la misión que le viene, que es su vida pública. Estamos tentados a seguir, pero nos debemos a unos cortes. Ustedes no se muevan, que eso está divino. Gracias por mantenerte con nosotros. Aquí vamos a continuar hablando sobre los símbolos de la cuaresma. En esta oportunidad, padre, otro de los símbolos, ese es el perdón. Exactamente. En este tiempo de la cuaresma, generalmente las parroquias hacen los actos penitenciales comunitarios, porque siempre está la oportunidad de uno confesarse. Pero en la cuaresma y en el adviento, como son estos tiempos fuertes de preparación a la fiesta grande que se aproxima, se hacen las celebraciones penitenciales comunitarias. Y antes de estas celebraciones, generalmente se hacen los retiros también, para preparar a las personas para que puedan ir luego a buscar el perdón con una conciencia plena y con un verdadero arrepentimiento. Recordar que el pueblo en el desierto tiene muchísimas tentaciones y reniega contra Dios. Y Dios perdona una, una, otra, otra y otra vez. Entonces, era difícil ese pueblo, padre, de Israel. Era difícil, y nosotros somos fáciles. Sí, pero después de que ellos vivieron tantos años de esclavos, y luego después se quejaban como quieran. Después vamos a hacer un poco la analogía entre este pueblo y nosotros, como nuestra vida también. Igualito o peor. Eso. Entonces, en ese tiempo vemos como Dios muchas veces pudiendo haber eliminado este pueblo, sin embargo, les perdona. Muchas veces tenemos un personaje importante, y vamos a ver un poco también los personajes, a Moisés que intercede por el pueblo, y Dios los perdona. Llega un momento en que claro está que es tanto que Dios dice, bueno, he jurado mi cólera, este pueblo no entrará en mi descanso. Y de hecho, los que entraron a la tierra prometida fueron Josué, hijo de Nun, y Caleb, dos de aquellos que ayudaban a Moisés. El resto del pueblo que salió de Egipto no entraron a la tierra prometida, entraron las futuras generaciones. Otra de las cosas que podemos tener también en este tiempo de la cuaresma, como símbolo, es por ejemplo el agua. Vamos a ver el agua, porque también en la cuaresma vemos que hay una preparación para el bautismo. El día por excelencia para realizar el bautismo es justamente la vigilia pascual. Después, claro está, el domingo, cada domingo, es como una proyección de lo que es la vigilia pascual. Pero la vigilia pascual es el día, el momento más importante y más simbólico para realizar los bautismos. Que puede ir acompañado de la luz. Exactamente. Entonces, en el desierto, no en agua, ¿verdad? Vamos a ver cómo en un momento Dios, a través de Moisés, hace que brote agua de la roca. Y como tú decías también, la luz. En el tiempo del desierto, dice que Dios por el día enviaba una nube que los cubría, para que el sol no los maltratase. Y en la noche, una columna de fuego que les guiaba. De ahí, de día, nube, de noche, fuego. Exacto. De hecho, dice el salmo, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. Entonces, Dios les acompaña con la nube y con la columna de fuego, que también veremos como signo de la vigilia pascual, el fuego que se hace la bendición al principio de la vigilia, este fuego primordial, ¿no? Este fuego que también nos hace presente el Espíritu Santo, que desciende en lenguas de fuego. Otra cosa que tenemos como los símbolos del desierto, aparte de la luz, del perdón, del agua. La cruz. Tenemos la cruz. La cruz, en este tiempo, también se realizan en muchas de las parroquias los viacrucis. ¿Qué es el viacrucis? Es meditar esa vía, que llamamos la vía dolorosa, por donde Cristo atravesaba hasta llegar a la muerte, al calvario. Entonces, en estos días también veremos como nosotros, como cristianos, tenemos un camino que recorrer y para recorrer este camino tenemos también una cruz. Que regularmente se acompaña de las veces que el Señor cayó con la cruz. Y no solamente cuando cae, o sea, todo el proceso, desde que sale de la casa de Pilato, desde la condenación hasta que muere en la cruz. También tenemos, por ejemplo, la transfiguración. Justamente hablábamos de la luz, la transfiguración también es esta luz. Dice que sus vestidos se volvieron blancos y relucientes como la luz, como ningún batanero puede blanquearlos en la tierra, dice el evangelista. Veíamos también, ya al principio de la cuaresma, otro símbolo, la ceniza. Sí, la ceniza. La imposición de la ceniza el día miércoles de ceniza. También tenemos la liberación. El pueblo, justamente, sale de una esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? La esclavitud que sufre en Egipto. Un faraón que les oprime durante 400 años. Y Dios envía a Moisés, que les libera de esta esclavitud, haciéndole atravesar por en medio del Mar Rojo. Dios es el que guía a su pueblo, les libera y utiliza a Moisés. Pero también, para nosotros los cristianos, más allá de la liberación de la esclavitud física, está la liberación del pecado que nos traerá el Señor a través de Jesucristo, que es el verdadero Moisés, aquel en quien se cumplen realmente las Escrituras. Ellos tenían a Moisés como un profeta, como un guía. A través de Moisés se le entregaron las palabras de vida, los diez mandamientos. Pero Cristo, justamente, en la transfiguración, dice que al transfigurarse, se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, el predilecto, escúchenlo. O sea, es el nuevo Moisés, por eso aparecen Moisés y Elías en la transfiguración. La ley y los profetas. Y de ahí, entonces, la levadura, que somos una nueva criatura en Cristo. Somos nueva criatura en Cristo, estamos llamados también a fermentar la masa como la levadura nueva. Entonces, de esos símbolos que hemos hablado, yo quiero detenerme en el desierto. Recuerdan que el primer domingo de la cuaresma comienza en las tentaciones del desierto. Nosotros tenemos la primera lectura, y vamos buscando siempre como un paralelismo con el Evangelio. La primera lectura que vamos a tocar el primer domingo de la cuaresma es justamente cuando Adán y Eva caen en la tentación y pecan. Está la creación, está la caída de Adán y Eva. Y por qué pecan, Adán y Eva, por qué caen, porque aparece un personaje, un tentador, que es el demonio. Dice que tomando la forma de serpiente, le habló a Eva, la sedujo. Y entonces la seduce con una mentira. Dice, entonces, ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Dice Eva, no, solamente nos prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya en otros programas hemos tratado este texto. Como ya diciendo esta mentira, le introducen la conversación. Porque si Dios te prohíbe algo, es como si te ha prohibido todo. Y dice la serpiente, es que Dios sabe que el día que coman de este árbol, serán como Dios. Vamos a quedarnos un poquito con esa parte. Padre, y algo que me surgió ahora, usted dando esa explicación, es que se vive en dos desiertos. Uno en el Antiguo Testamento, a través de Adán y Eva. Y ya luego en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Exacto. Y no solamente eso. Tú estás tocando la parte del desierto, con el éxodo y con Cristo en las tentaciones. Pero también, cuando hablamos de la tentación en el Jardín del Edén, yo decía al principio, el Edén y el desierto son antagónicos. Y el desierto es la antítesis del paraíso. Entonces, cuando pecamos, perdemos la gracia, que es lo que le pasó a Adán y Eva. Quisieron ser como Dios, era la tentación. Ser como Dios significa que yo soy el que decido por mí mismo. Ya nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo soy autosuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Al pecar, dice que fueron expulsados del paraíso. Y una de las cosas, de las consecuencias que Dios le dice, de ahora en adelante, dice Adán, trabajarás y ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dice que dará luz con dolores, estos dolores de parto. O sea, aparece el sufrimiento, aparece el trabajo forzoso. Y en el desierto del éxodo aparece algo también. También aparece una gran tentación, que también lo vamos a tocar, si Dios nos lo permite, en este o en otro programa. Esta tentación que tiene también el pueblo de ser autosuficiente. Porque en el desierto, ¿qué pasa? En el desierto no hay encerradios. No hay de nada. No hay ganado. No hay comodidad. No hay, o sea, no tenemos nada en el desierto. En el desierto, ¿de qué se vive? Se vive de Dios. ¿Qué? Pienso que también es una enseñanza para nosotros. Sí, claro. De vivir constantemente dependiendo de Dios. A veces nos aferramos mucho. Exactamente. Y mañana, ¿qué voy a comer? Y mañana. Adán y Eva quisieron ser autosuficientes, ser como Dios. Exacto. Ser como Dios. Pero todos tenemos esa tentación. Sí. O sea, y el pueblo en el desierto tiene esa misma tentación. O sea, ¿por qué tengo yo siempre que esperar de Dios? Yo quiero pan, tengo que esperar que Dios me envíe el maná, ¿no? No, y no siempre lo mismo. Pero yo quiero otra cosa, pero algo diferente, exactamente. Después vendrá la tentación del agua y ahí vamos a ver algunas de las cosas. Entonces, en este domingo, decía yo, aparece la creación, la caída por la tentación del demonio, Adán y Eva. Recuerden, Adán, primer hombre. Dice San Pablo que por culpa de Adán entró la muerte en el mundo porque pecó Adán, tentado por el demonio. Pero vemos ahora la antítesis de Adán. Dirá también el mismo San Pablo que tenemos un nuevo Adán porque el Adán de la carne es carnal, es de esta tierra, mientras que el hombre del espíritu, el nuevo Adán, es Jesucristo. Para hablar un poco acerca de esto, yo quiero que veamos un poco el texto de las tentaciones. En este ciclo serían las tentaciones en el Evangelio según San Mateo. Entonces, vamos a ver el texto, es el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces, tenemos en este ciclo del año A, el Evangelio de Mateo. En otros años veremos otros evangelistas. Vamos a repetir, padre, el versículo. El texto es el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice así. Entonces, el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces, el diablo le deja, y es aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, vamos lamentablemente a pausar un momentito, sí, sí, tras la pasada, ya ustedes saben, vamos a desarrollar un poquito este versículo del Evangelio de Juan. No se muevan. Nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe. Vamos a detallar, antes de irnos a pausa, el Evangelio de San Mateo con relación a la tentación de Jesús. Eso, entonces, escuchamos este texto que habla acerca de cuando Cristo va a iniciar su vida pública. Hasta este momento, Cristo es un desconocido. Sí. Jesús es un desconocido. Entonces, después que él sale del desierto, es que comienza su vida pública. Entonces, él hace una preparación. Recuerden que decíamos hace unos minutos que la fiesta necesita una gran preparación. Entonces, Cristo tiene una misión muy importante. Y para esta misión, siendo el Hijo de Dios, como quiera, necesita una gran preparación y se va al desierto. Enseñanza para nosotros. Exactamente. De hecho, es una cosa bastante curiosa que uno piensa en el desierto y piensa una cosa muy, pero muy lejana. A mí me sorprendió en dos sentidos esto. El desierto de Judea, que es este desierto donde Cristo es tentado. Y también el desierto en Egipto, porque uno piensa que a kilómetros, quizás a cientos de kilómetros. Uno se imagina arena, padre. Exactamente. Exactamente. Sin embargo, me sorprendió mucho que en el Cairo, por ejemplo, donde están las pirámides, es una parte así desértica. Y sin embargo, está cerca de la ciudad, no está tan lejos. Y lo mismo sucede con el desierto de Judea. Uno va, por ejemplo, a Israel y se da cuenta que está en la ciudad santa y cerca de la ciudad está el desierto. Por eso que hay que andar, yo no puedo. Aunque en tiempo de Jesús, claro, está seguro que las distancias eran mayores porque las ciudades crecen. Entonces, en el desierto, decíamos, el desierto es un lugar de preparación, porque en el desierto decíamos, no hay nada, es un lugar para estar solo con el solo. Los monjes, los primeros monjes, los llamados monjes del desierto, justamente se retiraban al desierto, ¿por qué? Porque en la ciudad hay mucho ruido. Hay muchas distracciones. En el desierto no hay distracciones. Los monjes y los santos también, a veces vivían de forma ermitaña, pero para eso mismo. Sí, 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 muchos ermitas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el desierto está también la tentación. ¿Por qué? Porque llega un momento que tú te quieres como desesperar, porque tú estás acostumbrado a tener las cosas ahí. Ahí. Estás acostumbrado. Oh, padre, pero a veces da el mismo ayuno y ya tú quieres que llegue la hora. Estás acostumbrado al ruido, justamente este tiempo de cuaresma. Perdón, padre, parece que el ayuno tiene que ir de la mano con la oración para poder vencerla. Exactamente, exactamente. En este tiempo de cuaresma, yo quiero hacerle una invitación a todas las personas que nos siguen en el programa. Decíamos que en el tiempo hay ayuno y abstinencia. Y una de las cosas que yo quiero remarcar en este tiempo, los que puedan hacerlo, les invito, hacer abstinencia de ruido. Sí. Abstinencia de ruido. Pero a veces vivimos con mucho ruido en la cabeza, padre. A buscar el silencio. Yo decía en algún momento que nosotros vivimos alienados porque nos da miedo el silencio. Porque en el silencio comenzamos a descubrir quiénes somos nosotros y no queremos ver realmente quiénes somos. Entonces, si tú vas, por poner un ejemplo, a los barrios que tienen más carencia, digamos, físicamente, los barrios más pobres, generalmente son los barrios donde se hace más ruido. Pero es una forma de alienarse. La gente, como para botar el golpe, para no darle mente a la situación que está viviendo, pone música. Y claro, la música viene acompañada también del alcohol. Entonces, sucede muchas veces también algunas religiones o algunos cristianos, sobre todo cristianos, los hermanos que habíamos separado, que siempre están escuchando música, música, música. Pero de su... Música cristiana, claro está. Pero también es una forma de alienación. Entonces, viven todo este tiempo. Pero lo importante de hacer una pausa y quedarse en el silencio. Dice que cuando el profeta Elías subió a la montaña, Dios se le apareció a Elías. Pero dice que hubo primero un terremoto. Un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto. Que vino de repente un viento muy fuerte, huracanado. Y Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el fuego devorador. Dios no estaba ahí. No está en el bullicio. Dice que vino una brisa suave. Y en esa brisa suave, allí estaba el Señor. La brisa suave. Muchas veces necesitamos esto. Parar un poco. Cuando vayas manejando, por ejemplo, generalmente uno va manejando y va escuchando música. En este tiempo de cuaresma, hacer un alto. No voy a escuchar la música. Mientras voy manejando, voy a ir en silencio. Voy a ir meditando alguna frase. Voy a ir haciendo alguna jaculatoria. Recuerden que explicábamos en un momento que eran las jaculatorias. Son oraciones muy, muy breves. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. O Señor Jesús, en ti confío. Son oraciones breves que vamos repitiendo. Y tratar de tener un diálogo con el Señor. Y muchas veces ni siquiera diálogo. Es simplemente callar. Callar nosotros, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de Dios. Yo entiendo, Padre, que es la manera más ideonia, la manera más aceptada en este tiempo. Siempre hay que hacerlo, realmente. Porque usted sabe que aquellos que no son cristianos entienden que cuaresma es vacaciones. Cuaresma ya se acerca. Ya yo me voy. Estoy preparando los bultos. Y lo que ingerian es más gasto. Y no se están dando cuenta que es un tiempo que el Señor nos está llamando para prepararnos. Y más en esto que estamos viviendo. Donde el desamor se está viendo a diario. Y sería bueno. Entiendo, lo tomo para mí. De hecho, inicié el año así. Con esa particularidad de ser ese silencio interno. Porque es el momento donde el Señor trata realmente con uno. Y es que es bueno lo que usted dice sobre la persona que va conduciendo. Porque debido a tanta violencia que estamos viviendo y eso. Es bueno que si te mantienes en silencio y puede presentarse cualquier cosa. De esa manera puede obviar cualquier incidente que se pueda presentar. Pero si tú estás dentro del bullicio, ¿cuál va a ser entonces la reacción? Exactamente. A veces vamos manejando y tú llegas a los sitios y no sabes. ¿Y cómo yo llegué tan rápido? Pero porque tu mente está en otra cosa. Exactamente. Yo me quedo con una frase que me encantó de Monseñor Raúl Berzosa. Él decía que nosotros tenemos que vivir una vida de sacramento constante. Esa oración permanente. Ese diálogo en todo momento con el Señor. Uno puede estar solo. Y de hecho lo he practicado bastante. Uno está en tu casa haciendo cualquier cosa. Y orando, 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 orando. Entonces como que el cuerpo se convierte en ese sacramento viviente. Y llega de una manera, Padre, que les digo porque lo he hecho como práctica. Cuando nos pasamos los días así y eso, puede presentarse cualquier imprevisto. Y tú lo tomas así. Y el que te ve y dice, oh. Porque hay quietud en ti. Exactamente. Hay una quietud dentro de ti. Así puedes también reaccionar a cualquier situación que se presente. Así es. Entonces, el desierto. Cristo es llevado por el Espíritu al desierto. Ya hemos visto un poco entonces lo que significa el desierto. Ese lugar árido, un lugar donde se vive solamente de Dios. Porque no hay ninguna otra cosa que nos dé una seguridad. Entonces, Cristo dice que al cabo de 40 días sintió hambre. O sea, que no fue inmediatamente que apareció el demonio. Tenía capacidad de aguante el Señor. Al cabo de 40 días sintió hambre y apareció el tentador. Porque Él está esperando cuando tú estás más débil para poder atacar. Sin embargo, Padre, perdone que lo interrumpa. En comparación de la tentación de Adán y Eva y del Señor, había una diferencia. Y era la sabiduría. Porque ellos no pudieron discernir, por más que se le dijera, simbólicamente hablando, ¿verdad? De que eso era una tentación. Ellos no discernieron eso. Faltaba la divinidad. Que es la diferencia. Es que justamente cuando San Pablo dice que Cristo es el nuevo Adán, Cristo lo que viene es a corregir lo que se había dañado a través de Adán y a través del mismo pueblo de Israel. Porque Cristo no se representa simplemente a Adán. Cristo va a asumir también la condición del pueblo de Israel. Recuerden que estaba escrito, y después lo dirá me parece que el Evangelio de Mateo, que dice en un momento el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿por qué dice de Egipto llamé a mi hijo? Si fue un pueblo entero que sacó. Y entonces el Evangelio de Mateo dice que José y María se fueron a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y después ha avisado José, le dice, ya vuelve porque se murió Herodes. Y entonces dice, recitando al profeta, porque de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo también asume, no solamente Adán, asume a toda la humanidad. Porque Adán y el pueblo de Israel somos todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Es como diciéndole al demonio, mira, tú hiciste caer en esto, en aquello y en lo otro. Yo, que asumí la condición humana, siendo Dios, asumí la condición humana, entonces ahora vengo a reparar lo que había dañado la humanidad. Porque es muy, ¿cómo te digo? Muy fácil como decir, pero es que es Dios. Dios, entonces Dios todo lo puede. Para él es fácil pasarse 40 días en ayuno. Para él es fácil evitar la tentación porque él tiene la sabiduría. Pero recuerden, era Dios humanado, exactamente. Por eso sintió hambre. Por eso sintió hambre. Entonces, a la tentación del demonio, ya Cristo tiene estos 40 días que está en ayuno. Recuerden que también el pueblo, cuando está esperando a Moisés, les dice que Moisés subió al monte y está en el monte durante 40 días y 40 años y 40 noches, también con ayunos y recibe las tablas de la ley. Y por eso el pueblo tiene la tentación, que luego veremos más adelante, de hacer el becerro de oro porque no aparecía Moisés. Así es. Bueno, yo espero que ustedes también tengan esta oportunidad de hacer ese desierto dentro de su misma tranquilidad. Despejarse totalmente de todo el ruido que pueda ocasionar nuestra mente. en un momento determinado. Así que no se muevan, continuamos en esta catequesis tan hermosa del tiempo de cuaresma. Gracias por continuar con nosotros. Aquí vamos a seguir detallando y conversando sobre este evangelio de San Mateo. Bien, entonces decíamos que Cristo, al cabo de 40 días y 40 noches, haciendo ayuno, sintió hambre y vino el tentador. Entonces dice el evangelio, La tentación que tiene el pueblo en el desierto también. Si eres hijo de Dios, esta calamidad, aquí no hay pan, aquí no hay agua, aquí no hay nada. Y entonces comienza este pueblo a pedirle a Moisés que resuelva. Y Dios envía el maná en el desierto. Es como nosotros que somos servidores del Señor, somos cristianos y eso. Y bueno, pero que tú ahora estés en la iglesia y eso. Y por qué te pasó eso. Y estás sin trabajo. Y por qué se te murieron a ti tus familiares y yo no entiendo. O a lo contrario, recuerdo un predicador que fue muy atacado porque él se dedicó a predicar, a orar y el Señor lo usaba mucho. Entonces cuando él no tenía para susistir, los familiares lo atacaban en ese sentido. No de que Dios te resuelve. Exacto. Entonces, wow, es fuerte. Esa es la tentación que tenemos. Esta tentación de el pan. Esta tentación de tener las cosas seguras. O sea, es mi vida. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que por un trabajo, por ejemplo, abandonan su familia para tener una mejor calidad de vida. Muchas veces justamente pensando bien porque es para ayudar también a la propia familia. Pero muchas veces también toman trabajos que saben que no son trabajos que le van a ayudar en su vida cristiana. Simplemente porque le pagan más. Quizá es un trabajo que le lleva a cometer algunos actos ilícitos. O trabajo que le van a quitar demasiado tiempo y no va a tener para compartir con su familia, por ejemplo. O para seguir en su vida de fe, ya sea el grupo de oración, ya sea la vida comunitaria de fe que lleva. Entonces, está este tema de la seguridad. No. Lo que pasa es que aquí el trabajo que tengo no me alcanza. Si me voy para allá, yo voy a tener un mejor sueldo. Voy a tener esto, voy a tener aquello. O sea, esas seguridades que tantas personas nosotros queremos exactamente. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta que da Cristo? También está escrito porque le dice de la palabra. Él usa la palabra. El demonio porque conoce las escrituras. Y dice Cristo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en este tiempo, recuerden que nos invita a la iglesia a hacer ayuno. Yo ayuno, dejo de comer cosas para mi cuerpo, digamos, pero comienzo a comer alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Tenemos la oración, la sagrada escritura, la eucaristía, que son el alimento que nos da vida eterna. Por eso irá a Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la necesitaré en el último día. O sea, ayunas, dedícate más a la lectura de la palabra de Dios. Porque esa es una carencia que tenemos, sobre todo los católicos, que dedicamos muy poco tiempo, en general, no digo todo, a estudiar la palabra de Dios. Usted sabe, Padre, que precisamente, y estamos viviendo ese tiempo en mi familia, porque tanto mi esposo como yo no estamos trabajando. Entonces, a veces uno recibe como ese rechazo, ese flechazo de las personas y, oye, ¿cómo ustedes se hacen? Y eso me llega a la mente, no solo del pan vive el hombre. Y lo peor, que a veces se me han presentado ofertas de trabajo que en mi corazón es algo increíble. Siento como una amargura, una pena, y yo lo que deduzco de ahí es que el Señor no quiere, que yo me emplee quizás en ese trabajo. Sí, porque tú tienes que ver los pros y los contras. Exacto. O sea, es un trabajo que yo necesito, realmente. Pero... ¿Qué tiempo me va a ocupar? Exactamente. Exacto. Las consecuencias, si yo tomo este trabajo, en mi vida familiar, en mi vida de fe, eso todo hay que pensar. En buen dominicano, no todo el dinero se gana. Exactamente, exactamente. Entonces, Cristo responde así al tentador, ¿con qué? Con las mismas escrituras. Por eso hay que saber las escrituras para cuando vengan las tentaciones. Perdón, Padre, y continuando con lo que dice Jackie, por ejemplo, ustedes no trabajan, pero te aseguro que el pan no le hace falta. Ah, no, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le sirven al Señor. Y Él dice en su palabra, encárgate tú. De alguna forma Dios lo hace llegar. De alguna forma el Señor lo hace llegar. Con eso no quiero decir, Evelyn, que ahora vayan, todo el mundo a dejar de trabajar. Exactamente. No, 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 claro, no, está claro el mensaje. Lo que pasa es que cuando somos fieles al servicio, el Señor se encarga del mínimo detalle de nosotros. Vamos a seguir un poco más adelante porque ya tenemos poco tiempo. Sí, o no, ya el tema fue el desierto. El Evangelio, por lo menos. Entonces dice, está escrito, no solo pan vive el hombre, sino toda palabra que sale a la boca de Dios. Y dice, entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa. Le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. A sus ángeles te encomendará para que te guarden en sus manos y para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está esta tentación que tenemos también muchas veces de poner a Dios a prueba. Exacto. Vamos a ver si realmente Dios existe. Yo tengo esta situación concreta. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice, estoy orando con fe para tal situación. Pero yo siempre digo a la gente, recuerden las palabras del Padre nuestro. Que se haga tu voluntad en la tierra. Eso significa tu voluntad, imagínese. Eso. O igual que, se va en el nombre poderoso del Señor, se va a levantar ese enfermo. Exactamente. O sea, eso es lo que yo quiero. Y yo te lo presento a ti, Señor. Pero que se haga lo que te quieras. Imponiendo. Exactamente. Muchas veces imponiéndose. Nada de humildad en la oración. Tentando al Señor. Por eso dice en un momento el Señor, este pueblo tiene el corazón pervertido. Y he jurado en mi cólera no entrarán en mi descanso. Porque le hicieron, le obligaron prácticamente al milagro del agua, de la roca. Dicen, veamos si está o no está Dios en medio de nosotros. O sea, si realmente Dios existe, que aparezca ahora. Sacaron a Moisés de su casilla, Padre, con el agua. Exactamente. El pobre. Entonces, muchas veces también nos pasa eso, que buscamos el milagro. Entonces, hay gente que va siempre detrás del milagro, de que Dios haga una cosa extraordinaria. Y muchas veces consiguen el milagro y salen. Exactamente. Uno lo pone la vez jamás. Exactamente. Ya conseguí lo que yo quería. Entonces, es preferible dejarlo en penitencia siempre, dirá el Señor. No, no es tan solo eso, sino que como un intercambio. Sí, exactamente. Uno pide, uno pide. Pero es que es humilde, Padre. Exactamente, pero también con esa humildad de aceptar en nuestra vida la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque también hay que ver una cosa, que el tiempo de Dios es perfecto. Quizás tú se lo pides tú ahora y quizás no es el tiempo que Dios tiene para ti. Quizás tiene más adelante. O quizás tiene otra cosa, no la que tú te habías imaginado. Porque nosotros queremos como ayudar a Dios. Esto es lo que a mí me va a hacer feliz. Dios mío, hazme esto, que con esto yo seré feliz. Pero quizás Dios piensa algo mucho mejor a lo que tú te has imaginado. Así es. Entonces hay que dejarle también que sea Dios que actúe. Y sigue, dice, Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele Jesús, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Vemos como en esta otra tentación, es esta tentación de las riquezas, del poder mundano. Y realmente el demonio tiene poder. Él dice, si te postras y me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra, pues a mí me han sido dado. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy tenemos hoy día que muchísimas naciones, generalmente las naciones más pobres, viven a merced de las más ricas, que les imponen, por ejemplo, para darle una ayuda, les imponen normas. Sí, yo te voy a dar una ayuda, este préstamo que tú necesitas, pero tienes que aprobar la ley del aborto, la ideología de género, la educación sexual. Un paquete. Un paquete, te das cuenta. Entonces se crean ellos mismos, se hacen Dios. O sea, te doy porque yo tengo y te lo ofrezco a ti, pero a cambio tienes que darme esto otro. ¿Sabes qué padre? Perdona que le interrumpa. Una persona me dijo en esta semana, ¿y qué es lo que está pasando, Jacqueline? Porque entonces el demonio tiene más fuerza que Dios, porque todo lo que está apropiando, está apropiando, digo yo, no, mi amor, lo que pasa es que el tiempo de Dios es perfecto y todo es su momento, no es que el diablo tenga más poder. No, y recordar también que nosotros estamos acostumbrados a las masas, o sea, si yo no veo la iglesia llena, ya como que me pongo depresivo, pero tenemos que saber una cosa, Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones de la tierra, un solo pueblo, ni siquiera era pueblo, era un grupito de gente, y a través de ese pueblo Dios se reveló a todas las naciones del mundo, y a través de ese pueblo, a través de 12 personas, los 12 apóstoles, a través de 4 que fueron los evangelistas, ¿a cuántos ha salvado Dios? O sea, que nosotros como iglesia no tenemos quizá un éxito mundano de las masas, de lo que se espera exactamente, pero sin embargo estamos llamados a ser luz, sal y fermento. Mucha gente, y de hecho en otro momento no entrará a la iglesia, pero viéndonos nosotros los cristianos, eso les ayudará a salvarse también, porque verán que realmente hay un Dios. Entonces... De hecho, de naciones que no conocían a Dios, que tenían a otra persona como Dios. Dice, de hecho, el Papa Benedicto XVI, él si se quiere ha hecho una profecía, recuerden que era un profesor en teología, Ratzinger, muy famoso, y él decía desde sus primeros años de fama, digamos, en la teología, que la iglesia iba a llegar a ser un resto, como el pueblo de Israel, que no iba a tener poder mundano, no iba a tener, digamos, ventajas sobre otros, por decir una cosa, y como yo decía un momento, no será la moda ser católico, seremos un resto, pero ese resto será puro, seremos purificados, y eso es lo que realmente Dios quiere. Vamos a ser perseguidos, Padre. Exactamente, Dios lo que quiere es que seamos puros, de nada sirve tener mucho, de nada sirve la cantidad, lo que sirve es la calidad. Por eso en este tiempo de cuaresma, recuerden, habrá tentaciones, aquí vemos la tentación de los ídolos, la tentación del pan, la tentación de la historia, que es la que tenemos cada uno de nosotros, y si Cristo la venció asumiendo nuestra condición humana, nos ayuda también a nosotros a vencerla. Así es, señores, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, pero con la promesa de que la próxima semana vamos a seguir con este tema que enriquece a todos. Ustedes ya saben, a centrarnos en este tiempo de cuaresma, y sacarlo todo lo malo y dejar lo bueno con nosotros. Recuérdense que como cristianos, en algún momento podemos seguir siendo perseguidos como otros en otra oportunidad. Entonces debemos prepararnos y debemos alimentarnos de ese alimento, valga la redundancia espiritual, que es lo que nos va a dar a nosotros fuerza. Dios les bendiga y vamos a una bendición para concluir, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.